La española Nuria Parrizas perdió por 7 a 6, 4, 6 a 7, 1, y 7 a 6, 2, en la primera ronda de un torneo en Luxemburgo ante la belga Gritminnen, número 78 del mundo, en un partido que duró tres horas y cuarto. Parrizas forzó un tiebreak en el segundo set, que ganó con mucha claridad cuando el partido estaba condenado a terminar en dos sets para la tenista belga. En el tercer set, la granadina volvió a dar la campanada al ponerse por delante 5 a 2 y forzar otro tiebreak, que esta vez no pudo ser concedido. Minnen, que registró nueve juegos de servicio consecutivos, se enfrentará en octavos de final a la ganadora del partido entre la china Zhang Shuai, sexta cabeza de serie, y la checa María Vuzkova.